El Corea Town en Guatemala fue inaugurado como un foco turístico para promocionar la cultura, estilo de vida y religiosidad del país asiático. Se trata de la primera etapa de un proyecto que impulsa la Embajada de Corea, la Municipalidad de Guatemala y la Asociación Coreana en el país, la cual se ubica en la 32 avenida de la zona 7 entre la calzada Mateo Flores y la primera calle con una inversión inicial de 100 mil dólares. El Embajador de Corea en Guatemala, Cho Yeongong, dijo que el objetivo de ese espacio es el de impulsar el comercio con sus compatriotas que residen en el país. El funcionario comentó que en el lugar se instalará un circuito cerrado de vigilancia, 30 lámparas con estilo coreano que funcionarán con energía solar y un radar de velocidad vehicular. Alrededor del 70% de los 5 mil coreanos residentes en el país está concentrado en esa parte de la ciudad. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.